¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, tu panita pinceladas aquí, deseándote bonito día, vamos a probar el nerfeo del Titan Rook, pienso que quizás quedó muy nerfeado para ser sincero, fíjate, de abajo hacia arriba, la habilidad más complicada que es reemplazar los escudos, antes eso se hacía en 6 segundos, el cambiaba los escudos, si tenías el piloto legendario, le quitaba 2 segundos, entonces pasaba todo en 4. Ahora eso ha aumentado demasiado, la habilidad para cambiar los escudos es de 10 segundos, si tienes el piloto te va a quedar en 8, durante esos 8 segundos ya sabemos que este Titan si recibe mucho daño te lo matan muy fácil, eso hay que tenerlo en mente, yo lo voy a usar con una nave que me dé escudos a ejes y me dé soporte, voy a tratar de cambiar los escudos durante esos segundos. Ahora, Castling, que es la habilidad que él vuela y caía, también fue cambiada drásticamente, ¿en qué sentido? La supresión que hacía pasó de 75 a 60% que es bastante, si uno dice 15% pero es bastante, ¿sigue siendo efectiva? Yo creo que sí, lo otro que también cambió es que esa habilidad hacía daño y fue reducido 25%, lo bueno es que el cooldown pasó de 18 segundos a 15%, es decir, vamos a poder escapar antes 3 segundos se agradece. Aquí hay algo que creo que sí lo dejó bastante tocado, que es en el núcleo, lo que dice reduce el porcentaje de daño gris, antes era 35%, ahora es 15%, antes si tú lo equipabas con bastante reparación amplificada, cuando cambiabas los escudos recuperabas mucha vida, ¿sí? Hay que tener en mente que la nave que hay que utilizar, sí, porque sí es una de soporte para que esto aguante más. Vamos a ver cómo sale al Titan Rook, el día campeón, ofensiva de baliza. Si te gusta esta clase de contenido, no se te olvide de darle like y todos los ganadores, ojito con eso, de los últimos sorteos van a estar en el comentario fijado, página oficial pinceladasgraficas.com. Vamos a ver, vamos a comenzar aquí drásticamente con la pelota, el Skyros, esta es mi cuenta por si se lo preguntan, y vamos a ver que ya estoy viendo los enemigos, los aliados, perdón, y bueno, hay dos robots que no sirven para este modo de juego, al menos no al principio, y eso me da como cierto miedo, porque tú al principio puedes ver si vas a ganar o vas a perder, dependiendo del primer robot que tus aliados saquen, ¿no? El primer robot es sumamente importante para conquistar las balizas en este modo de juego. Si tu equipo sale con mucho camper, fíjate, mi equipo tiene tres atrás, entonces simplemente los enemigos van a hacer eso que tú viste ahí, sí, vamos a chocochip allá, y los elimina, y bueno, adiós para su casa, y si te viro te conozco, y bueno, después el más making no sirve, y bueno, me cambió la amiga ahí, bueno, no importa, va a salir con este ahí mismo, porque estoy en modo donador y quiero donar este robot también. Mira este como cayó aquí, bro, lo siento, bro, lo siento. Ok, además, a ver si este se viene para acá, no, no vino. Uff, ¿esto qué es, loco? ¿Qué cajó es eso? Ah, es un chenlou. Loco, unas armas extrañísimas, este debe ser un camper arrepentido, ¿no? Ja, un camper arrepentido, digo yo, ¿no? Porque no veo otra solución para usar esas armas, ¿no? Joder, loco, pero es que... ¿Quién me cegó, ah? Viene otro. No sé si este es aliado o este es enemigo, porque... Como estoy ciego, creo que es aliado, ¿no? Bueno, hay que vivir, que es lo importante. Vale, porque un poquito de vida. El Gabbana no sirve en este modo de juego, gente. Ojo con eso. Yo lo estoy usando porque el Gabbana mío, yo soy pro con el Gabbana. Sí, necesito que entiendan eso, porque hay gente que no entiende las cosas. Y yo a veces utilizo ciertas combinaciones, porque es que yo las utilizo muy bien, ¿sí? Es como parte ya de mí, y bueno, es distinto ya tener esa experiencia. Esto no sé, bueno, esto es un lynx. Vamos a matarlo, porque esto mata inclusive con la habilidad del sigilo, ¿no? Que es lo bonito de esta arma, prácticamente. Ok, mi equipo ya tiene uno menos por ahí, me parece. Ya me sé si puedo presionar aquí y acercarme lo suficiente, ¿no? Uf, loco. Aquí hay un... Un Dagon. Y aquí hay un Crysis. A los dos los puedo matar, necesito dos o tres habilidades mínimos para lanzarme. A presionar, ¿sí? Y si es posible, el... El Fake Chief. Ya me va a lanzar, ya me va a lanzar, gente. Aquí. A ver. Lanzó el Fake Chief, no me esperaba ese movimiento inteligente. Toc, 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 toc. Oh, loco. Demasiados enemigos. Estuvo bien, ojo. Estuvo bien. Fíjate que pasó lo que te dije que iba a pasar cuando los aliados son campers. Hay gente que se ofende. Dice, ah, pero ¿qué problemas tienes con los campers, bro? Yo no tengo nada contra los campers. La gente se confunde. Yo hago los videos y critico a los campers. Este tipo, ¿cómo está haciendo eso? Para que no sigan usando campers, bro. Para que no las sigan cagando en pocas palabras. Porque no hacen nada. Es decir, no suman. No suman nada al gameplay. Sino simplemente se dejan robar las bases. Ok, aquí me está disparando alguien por aquí. Voy a tratar de... Bueno, este man. No sé cómo diablos está saltando tanto, ¿sí? Voy a tratar de... Cambiar los escudos justo con la nave. Mira que son demasiados segundos. Demasiados. Ok, aquí ya está muerto. Así que sí, bro. Y me voy a quedar un poco aquí. Para que no me hagan daño, ¿sí? Ok, ya se lanzó uno. Hay que tratar de jugar un poco más inteligente, ¿no? Un poco más inteligente. Mira, ya tengo los escudos de adelante destruidos. Así que un cambio no me quedaría mal, ¿no? Veo que alguien se metió a la casa. Mira los segundos que duran. Pero ya tengo 15 segundos ese cambio. Así que está chido. Voy a tratar de completar un escudo Aegis para lanzarme, ¿no? Para lanzarme. Déjame decir, mato a uno de estos. Que caiga aquí o le hago daño para activar, ¿sí? Estoy muy lejos. Quizás no haga mucho daño. Ok. Lo que sí noto es que mis escudos no duran un carajo. Ah, no sé si son cosas mías. Yo me voy a lanzar aquí. A ver si puedo. Ross. Aquí estoy cerca de este man. Aquí debería matarlo yo, al menos. Yo lo debería matar. A ver, a ver. Bueno. Voy a ponerme el reemplazo de escudo. No hay necesidad de utilizar la nave Aegis por lo que veo. Porque nadie me está disparando, ¿sí? Ok. Aquí sí me la voy a echar. Y aquí voy a volar con el man este que va a caer, ¿sí? En cualquier momento va a caer. Déjame caer detrás de él. Perfecto. Cambio el escudo. Aquí va a caer. Así que sí. Y creo que no nos llevamos. Bueno. Veo que sigue siendo bastante letal este Titan. Cosas personales. Pero ya depende de tu estilo de juego. Porque hay gente que no juega igual que uno, ¿no? Yo porque soy adicto a jugar así a corta distancia. Me encanta la corta distancia. Y lo demás es cuento, ¿sí? Ok. Se mal cambió. Uf. Aquí salió un Titan, creo. Uf. Ojalá que no me haga volar. Para carajo, ¿sí? Y aquí voy a cambiar el escudo. Bueno. Lo matamos. No sé cómo diablo los matamos. Déjese que hay alguien ahí ayudándome. O no sé si cambió el escudo justo cuando yo le disparé. No me di cuenta, pero lo matamos. Que es lo importante. Es lo único importante realmente, ganar. Ya lo demás no nos importa. Oh. Aquí salió un man de estos. Déjame ver si puedo resistir. Ok. Aquí voy a volar. Voy a cambiar un poco el escudo. Es un buen momento para cambiar los escudos. Y déjame ver si le puedo pegar a este man. Y accionar otra nave. ¿Sí? Porque si él vuelve a volar, me va a matar. Uf. Ahí no sé cómo diablos voló otra vez. Estaba muerto, gente. Estaba muerto ese man. Y este tipo aquí al lado no me ve. Este... No sé por qué diablos no me disparó a mí si yo estaba aquí cerca. Bueno. Yo creo que quedó fuerte todavía, ¿no? Cuestión... Cuestión mía. Quedó bastante fuerte este titán. Pero bueno. Ya es cuestión de cada quien. Cómo lo utiliza. Me parece que quedó bien. Yo tenía miedo. Por eso dije, lo voy a probar. Porque lo puse en el top como una buena opción. Sigue siendo, fíjate, muy funcional. Ok. Me dice 6.9 millones. Estuvo genial el desempeño del titán. Este tiene bastantes copas. O sea, que juega muchísimo. Y tenía un titán maxiado. Este fue uno de los bichos que atacamos. Y el otro... No me acuerdo de quién era. Que tenía un titán igual. Debe ser. Este y estaba maxiado. Esto es importante, gente. Cuando ustedes vean un video. Si el youtuber no muestra el nivel de las personas. Lo más probable es que, bueno. Sean de nivel bajo. Mi equipo jugó muy bien. A pesar de que pensé que no iban a jugar bien. Se hicieron un millón, dos millones casi todos. Que es lo normal en campeón. Ya cuando alguien hace menos de dos millones. O menos de un millón. De verdad que pues. Es cuando uno critica. Dejen de usar tanto camper. Dejen de usar tanto camper. Porque en ofensiva. Ojo. En ofensiva no sirve. Vete a jugar dominio. Que ahí sí sirve.